Yo no quiero que me des Mil caracolas Ni tampoco un anillo de coral Yo no quiero ver las pinas en mi cuerpo Solo quiero a tu lado navegar Que me des el mejor de tus besos Que me des un gran beso y nada más Si me miras es la orden de zarpar Yo obedezco y suelto amarras para andar Y en mi corazón soplan vientos favorables Y en mi corazón un buen puerto y muy amable Si me miras es la orden de zarpar Yo obedezco y suelto amarras para amar Para amar Para amar Y en mi corazón un buen puerto y suelto amable